Pues celebramos en este primero de mayo la memoria de San José Obrero. Al hacer los movimientos obreros y el día 1 de mayo como el Día del Trabajador, la Iglesia ha querido unirse a todas las causas justas de defensa de los trabajadores y de la dignidad del trabajo humano, colocando como una estela, colocando como una guía, como un modelo a San José Obrero, a San José trabajador como modelo para todos los trabajadores cristianos y para todos los trabajadores del mundo. Mirad, hay una realidad muy profunda. En esta pregunta Jesús llega a su ciudad, se pone a enseñar en la sinagoga y la gente cuando ve su sabiduría y sus milagros se pregunta ¿No es este el hijo del carpintero? Esto nos indica una cosa importante. Jesús en su pueblo era conocido como el hijo del carpintero. Nosotros cuando oímos esta palabra pensamos automáticamente en un carpintero de madera. Es verdad que podía ser un trabajo más amplio. La palabra en griego que utiliza es tectón. José era alguien que trabajaba con sus manos, un artesano. Pero bien, eso no es lo importante. Lo importante es que Jesús es reconocido como el hijo del carpintero, como el hijo de un trabajador. Y además, es conocido así seguramente porque es lo que él ha estado haciendo durante su vida oculta en este mismo pueblo. El hijo del carpintero ha sido el hijo del carpintero, el que ha heredado el trabajo de su padre. Tanto José como Jesús se han dedicado durante su vida a este trabajo manual. El evangelio de milagros y enseñanzas de Jesús solamente nos recoge los tres últimos años de su vida. Entonces aquí aparece una realidad muy profunda. Mirad, en el inicio de la creación, el sexto día del relato de la creación, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando ve toda la creación dice que viendo a toda la creación coronada por la creación del varón y de la mujer, dijo, vio Dios lo que había hecho y era muy bueno. Sin embargo, después del primer pecado, del pecado original, hay como una maldición sobre los hombres. Comerás el fruto de la tierra con el sudor de tu frente. El trabajo aparece como una consecuencia del pecado, como algo indeseable. Después del sexto día de la creación, venía el séptimo. El hombre había sido creado para el descanso y la comunión con Dios. Y sin embargo, después del pecado original, cuando se rompe esa comunión, aparece el trabajo, aparece el dolor, aparece el cansancio con estas palabras. Para muchas personas en este mundo, el trabajo es signo de condena. En el sentido de que durante muchos siglos, y sobre todo en nuestra era desde la revolución industrial, el trabajo ha sido una losa insoportable sobre la vida de muchos para poder sobrevivir. De manera que el hombre, el ser humano, se ha convertido en un ser para trabajar. Poco a poco, con las luchas sociales, las conquistas también, no perdamos de vista desde la antropología cristiana, desde la estructura de la semana en siete días, que deviene del judeocristianismo, desde los días de descanso de las religiones, se han ido reduciendo los días de trabajo, las horas y reconociendo la dignidad humana. Mirad, cuando el trabajo es vivido desde Jesucristo, no es una condena. Jesús, hijo de José, el carpintero, trabajando con sus propias manos, nos ha mostrado una cosa muy importante, y es que el trabajo de cada día es redentor. De que a través del trabajo, el hombre entra en esta historia de redención, de la redención del pecado, y colabora con la nueva creación de Dios. Cuando el ser humano hace algo, está colaborando con la creación de Dios en su trabajo. Y esta palabra no es sólo para los que tienen un trabajo remunerado, que la mayoría de los que estáis aquí hoy no lo tenéis. Estamos con una comunidad de religiosas, ¿verdad? ¿Cuánto les pagan, hermanas? Y estamos también con mucha gente mayor, ya jubilada, o algunas de las cuales habéis sido la mayor parte de vuestra vida a más de casa. Y dices, bueno, entonces yo soy obrero, no soy obrero, sí. Mira, San José María Escribá, de Balaguer, el fundador del Opus Dei. Tiene una especie de visión de Jesús en su vida oculta haciendo el trabajo de su padre, San José Obrero. Y entonces se da cuenta de que Jesús ha dedicado la mayor parte de su vida al trabajo. Y entiende una cosa, y es que el lugar de la santificación ordinaria, el lugar donde Dios nos hace santos, es en nuestras cosas del día a día, en nuestro trabajo del día a día. Santa Teresa de Calcuta también tiene una intuición parecida, por eso dirá, no se trata de cuánto hago, sino de con cuánto amor lo hago. Entonces estos santos que han descubierto la santidad del ordinario nos muestran una realidad impresionante, y es que para ser santos no hace falta estar todo el día en la iglesia rezando. Tampoco las hermanas carmelitas, que son contemplativas, están todo el día en la iglesia rezando. Que nuestro lugar de encuentro con Dios, por supuesto que están los sacramentos, por supuesto que está en la Eucaristía, por supuesto que está en su palabra, por supuesto que está en la oración, pero está también en el trabajo de cada día. en el arreglo de la casa, en el tender la ropa, en el fregar los platos, en el salir a trabajar, en el atender bien a un cliente, o a una persona que llama a nuestra puerta, en el ir a comprar, en el escuchar a una persona que lo necesita, en hacer bien hecho aquello que se me ha encomendado. Allí donde están nuestros quehaceres diarios, allí está nuestro lugar de encuentro con Dios. Y puede ser una cocina, puede ser un taller, puede ser una carpintería, puede ser la huerta o el jardín de las hermanas, puede ser la limpieza del claustro, puede ser coser, puede ser cualquier realidad. Porque cuando vivimos este trabajo desde la fe y desde el encuentro con Cristo, colaboramos con la creación, con la obra de la creación y con la obra de la redención. Nuestro trabajo se convierte en una especie de oración. Es verdad que para vivir eso necesitamos tener tiempos exclusivos de oración que nos lo hagan ver. Mirad, hoy quiero también decir algo sobre la realidad del trabajo en la actualidad. Este Día del Trabajador nació en contextos muy convulsos donde realmente, sobre todo en Europa, pero también en América, los trabajadores, como os decía, después de la Revolución Industrial, eran explotados, eran utilizados como una pieza más del mecanismo de la producción. nacen en un contexto de conflictividad, de lucha de clases. Por eso, en este día, mucha gente, lo que le nace en el corazón es el odio, es la rabia contenida, es el enfrentamiento. Si miramos hoy los estados de WhatsApp, si miramos las noticias, si miramos las manifestaciones que habrá, hay mucho de esto. ¿En qué contexto nos encontramos actualmente? Pues mirad, nos encontramos en un contexto donde por un lado estamos en un pico histórico de gente que no puede colaborar con esta obra de la creación y ganarse con dignidad su sustento y el de su familia a través del trabajo. Muchísimos jóvenes y adultos parados viviendo de lo que les dan. Cuando Dios nos ha dado el trabajo como un elemento de dignificación humana, donde el ser humano pueda sustentarse y sustentar los suyos. Es importante hoy, en este día, que recemos por todas estas personas porque mirar la ausencia de trabajo prolongado de una persona tiene muchas consecuencias psicológicas, emocionales e incluso espirituales y familiares. Hay gente muy tocada y muy herida y sufriendo mucho por la falta de trabajo. En esta situación de falta de trabajos dignos, debidamente pagados, reconocidos, donde la persona es tratada con dignidad, nos encontramos un gran número de personas que trabajan de una manera indigna, sin seguridad social, sin atención sanitaria vinculada a su trabajo, sin procurarse una pensión para el futuro, lo que llamamos la economía sumergida. Tantos trabajos, sobre todo en el campo, en la obra, pero también en otros ámbitos y aspectos donde la gente no cotiza. ¿Cuánta gente sufriendo, sobre todo inmigrantes que son los que suelen coger este tipo de trabajos mal pagados, abusivos? Mientras miramos hacia otro lado, ¿cuánta gente sufriendo también en estas situaciones laborales? Viviendo al día, viviendo a la temporada y cuando se acaba la temporada de tal fruta o de tal otra o de cortar la vara. Estas meses sin trabajar, viviendo de cáritas, de servicios sociales, de la comida de la Cruz Roja, de lo que pides a la puerta de un supermercado, en una parroquia, de esta subvención que has conseguido porque has tenido un niño, o de el ingreso mínimo vital, o de la renta valenciana de inclusión, o de... No es digna esta manera de vivir. Dios nos llama, ¿eh? Dice San Pablo que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan. Hay mucha gente que o no puede trabajar o no puede trabajar con tranquilidad. Y al mismo tiempo nos encontramos con otra realidad de la que no nos damos cuenta. Y es que muchas conquistas sociales como por ejemplo no trabajar el domingo están desapareciendo en nuestra sociedad. Nuestra sociedad consumista no quiere que la maquinaria del dinero, del consumo, de las compras pare ningún día. El sábado por la noche anteayer volvía de Valencia de la vigilia y además les dije a estas mujeres me dijeron habla en las homilías de esto y le dije saldréis pronto en alguna homilía mía. Venía con dos trabajadoras, tres trabajadoras de unos grandes almacenes de Valencia. Venían quejándose del trabajo, de los horarios, de que el tren estaba lleno a rebosar, de que tenían ganas de sentarse. Eran casi las once de la noche. Dice, y mañana entramos a las diez. Le dije, pero mañana es domingo. Y dice, ¿y qué? Si se amplía la jornada hasta el domingo para que la gente pueda comprar el domingo, alguien tendrá que trabajar el domingo. Dice, ¿y cuándo estáis con la familia? Y me dijeron, nunca, porque mi hijo descansa el sábado y el domingo. Yo trabajo el sábado y el domingo. A mí me dan de descanso el lunes o el martes cuando mi hijo está en el colegio y me dedico, pues eso, a hacer cosas de la casa. No podemos hacer comida familiar, no podemos irnos a ningún sitio de excursión, no podemos salir al campo. Va y resulta que las grandes empresas, los grandes comercios y también los pequeños que quieren hacer competencia a estos o no hundirse en la miseria, pierden pierden el día de descanso que es para lo que hemos sido creados y el trabajo se convierte otra vez en una forma de esclavitud. Recemos también hoy por todas estas personas que bajo a veces, perdonad que lo diga así, pero un capitalismo salvaje son oprimidas por la fabricación de dinero, por el enriquecimiento de las grandes empresas. Mirad a las ideologías que las opresiones y estas formas de sufrimiento no se le gana con más ideologías porque la experiencia que tenemos es que cuando se quiere dignificar la vida humana crear un paraíso en la tierra a través y por la lucha de otras ideologías en el enfrentamiento y la violencia solo encontramos más crisis, más dificultades, más opresión, más esclavitud de la persona en el fondo. A las ideologías humanas y a las formas de esclavitud o de opresión o de baja dignidad de la persona de violación y vulneración de la dignidad de la persona se le gana con la oración y el buen hacer. Se le gana imitando a Cristo hombre, imitando a los santos como a San José que han respetado su dignidad y la dignidad de los demás, que han hecho su trabajo bien hecho ofreciéndolo no como un medio sobre todo de ganar dinero sino como un medio de servicio a los demás. El trabajo que cada uno hacemos es un medio de servicio a los demás que es remunerado estupendo pero lo vivo como un medio de servicio a la sociedad, a los hombres, a las personas con las que me encuentro día a día. Pero nada porque ya me he enrollado bastante, no, mucho. Pero que bueno que San José interceda hoy por todos los trabajadores y que interceda para que Dios escuche todos los deseos y anhelos justos del corazón de los hombres. Que así sea.